Es una bella tradición del pueblo raizal que enseña a los niños sobre la navegación y la construcción de embarcaciones. Les hablo de la tradicional Cotton Boat Rears, que traduce carrera de barcos de algodón, la más reciente realizada por la Fundación Sea Land and Culture Old Providence. Es una tradición que en el pasado se usaba para enseñarle a los niños sobre la navegación, tradición que algunas personas aún mantienen. Se llama así porque los barquitos se fabrican del árbol de algodón o árbol de ceiba. El gran ganador Mr. Errol habló sobre cómo pudo ganarle a los demás Cotton Boats. Desde que los soltamos, mi barco empezó su recorrido y aunque los demás en un principio me dejaron atrás, cuando mi barco pudo atrapar el viento se movió con rapidez, le quité el estabilizador porque era muy pesado y cuando se cambió de dirección en la Reina del Mar le dijo chao. Esta tradición ha pasado de generación en generación. Los aficionados de esta actividad invitan a los jóvenes a involucrarse más en ello. Cortas las maderas en el monte y le tomas tu tiempo fabricándolo. Yo aprendí de mi padre, él los construía pues es una tradición de muchos años. El señor Hudson, Bajar, los señores Marcino y Bipap, todos tenían barcos cuando éramos niños. Cuando ellos lo dejaron de hacer, nosotros recogimos la tradición de fabricarlas y nos enamoramos de ella. El señor alcalde, quien estuvo presente, prometió que después de la pandemia daría soporte a este tipo de actividades. Realmente me comprometo con esta actividad y con nuestras tradiciones. Y como dije, cuando esto se abra nuevamente tenemos que continuar, no solo con esta, sino con todas nuestras tradiciones en Providencia. La comunidad pide que se continúen con estos eventos y agradecieron al Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura por su apoyo. El festival continuará virtualmente con actividades para niños, encuentros de sabedores, invitados internacionales, documentales y más desde el 12 de septiembre.